Un intento, un motín que se registra el día de ayer en el penal de Longo, Villa, que pues dice la autoridad, la comisionada del sistema penitenciario, Marilena Andrade, que después de pasearse con Alina Narciso y sentirse ella la estrella del momento, hay que decirlo, no tenía nada que hacer cuando en la vida, quien es parte del sistema penitenciario, quien el aparato represor, por así decirlo, se está paseando con una mujer que salió libre por ella misma, no por ayuda de nadie, por ella misma y sus abogados, pero bueno, esos son de los errores políticos o del protagonismo político de nuestros funcionarios, pero en este caso hay un motín importante que se da en el Longo, Villa. Otro intento de motín que se da, se dio una situación supuestamente de manera oficial por parte de las autoridades, un conflicto entre dos internos que estuvo a punto de salirse de control o que se extendió ahí el jaloneo, sin embargo, al final logró ser controlado por las propias autoridades, es otro caso que se da, este sí no llegó a tal magnitud como los que se han dado anteriormente, sin embargo, sí generó las alertas, ¿no? Porque se dio en domingo, se da cuando a lo mejor está un poquito más baja la guardia por parte de las autoridades, se da esta pelea, no se tiene información de que haya personas lesionadas hasta este momento, sin embargo, pues es otro episodio que se da dentro de los penales del estado, que si lo sumamos a los últimos, que se han dado desde la administración de Jaime Mondilla-Maldés hasta esta, sí es algo como para encender un poco las alarmas, ¿no? En Mexicali ya pasó de una vez, bueno, en varias, dos ocasiones, si mal no recuerdo, en el Longo se ha dado de manera más recurrente, y pues bueno, en el penal de Tijuana también, sobre todo durante el periodo de pandemia. Pues ahí está, este motín, o conato de motín, o ya sabe que cuando pasa esto, la autoridad dice que todo está bajo control y que no pasó nada, y que las personas privadas de la libertad viven bien a gusto, ¿no? A ver si hubiera pasado eso, a lo mejor Marilena Andrade se habría ido a la celda de Alina. Mándale. A ponerse ahí el pecho, a resguardarla, ¿no? A poner ahí, a ponerse entre los internos y Alina, en las internas y Alina, para protegerla, ¿no? Con sus propios puños. Saldrá, sí, en todos los programas de televisión, Marilena Andrade, cuando salga alguna persona privada de la libertad. Sería muy interesante ver que cada persona privada de la libertad salga, que Marilena, la secretaria comisionada, lo acompañe y lo lleve hasta su casa, ¿no? O a los programas de televisión también. Que le lleve a su casa. Que le lleve a su casa. Pásale, yo le invito. Sí, ya tenemos agenda a las 8 o las 10 en Noticieros, para que vaya usted a conversar y platicar ahí, ¿no? Al final yo no entiendo por qué estaba, o sea, yo insisto, yo no entiendo por qué la llevaron. Nada más faltó que fuera también el juez Patiño, ¿no? Sí, largamos. Sí, nos perdamos. Pero ya cambiamos, ¿eh? Sí, fuimos muy transgresores, pero ya en este momento estamos bien. No sé, no sé realmente qué estaban pensando, pero bueno, ¿no? Ahí estaban bien felices.